de este próximo fin de semana y también el próximo lunes para inicios de la siguiente semana. El día de mañana 15 grados centígrados como temperatura mínima máxima alcanzando los 32 grados centígrados con vientos de 14 kilómetros por hora hasta momento sin posibilidad de precipitación. Próximo domingo esperamos mínima igualmente de 15 solamente que aumenta por la tarde, un ambiente un poquito más cálido, 33 inclusive podría llegar a registrarse hasta 34 grados centígrados. Así que si el domingo tiene planes al aire libre nuevamente tendremos un ambiente bastante cálido ya por la tarde, tarde, noche empezará a registrarse un pequeño descenso en la temperatura. Hasta el momento solamente hay posibilidad de precipitación de un 1% y con vientos de 10 kilómetros por hora. Próximo lunes, la siguiente semana esperamos mínima de 15 a 16 grados centígrados, se mantiene 33 como máxima y vientos de 18 kilómetros por hora hasta el momento sin posibilidad de precipitación. Así que para estos tres próximos días tenga en consideración que va a continuar la inestabilidad, mañanas y noches un poquito más frías y durante la tarde un ambiente cálido. Cualquier cambio que llegue a surgir respecto a posibilidades de precipitación se lo estaremos informando en el transcurso del día. Vamos a una pausa y regresamos. Te invitamos a participar en la campaña solidaria. ¡Juntos!